Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados Hay dos ciudades que vienen practicadas Esas son las actividades ¿Tú no viste los tapones que viene, piña de manas? Esos son los tapones colosales Entonces lo que me da acuerdo es que uno no puede ejercitarse para ganar un tapón La capital vive ensayando diario Un segundo, viene Santiago Sí, sí ¿Verdad? La urna tiene ganan, el este y la romana Y había un tapón desde San Cristóbal hasta Crijaquieta ¿Cómo se llama? En San Juan En el sur Desde San Cristóbal Hasta San Juan Esa autopista que va de San Baná a Santo Domingo Eso está en Vídeo Eso es increíble, ese fue el peje que eliminaron No fue el de la terrena que eliminaron Fue el que va de la capital Imagínate, aquí ensayábamos los jueves en el mercado y lo cambiamos para allá abajo Lo cambiamos para allá abajo Para la autopista En Navarrete ¿Frente a la cabaña dónde usted va? ¿Usted sabe? ¿A quién va a la piel? Sí, sí, yo voy Todavía está dos por uno Hace rato Dice, Valbuena, dime, no dime usted, ¿qué traes? Te digo, bueno, hay viagra, hay menos Dice, dame esa para probarla Entonces simplemente A propósito, Valbuena, ¿cuáles son los productos que más demandan los dominicanos? ¿Qué extraña el dominicano que está ya de aquí? Bueno, específicamente el dominicano que tiene cábala extraña el agua florida ¿En serio? ¿Para brujía? ¿Para brujía? ¿Para brujía? Esos papeles que llegan ¿Tú me entiendes? Entonces el dominicano es el único ser humano que va a la iglesia y también lleva su brujito ¿Tú me entiendes? Sí, haciéndole bolsita al diablo ¿Las dos cosas? Sí, el refresco rojo se vende mucho allá ¿También? Y los Contriclub rojos, sí, porque eso se usa mucho Y los quesos y los quesos, ¿no? Sí, claro, tú sabes que lo que más se lleva de aquí para allá no es ropa, es comida y bebidas ¿Entiendes? Y chuchería Y chuchería Dulce, dulce Oye lo que me pidieron, unos ojuelitas que le lleven Sí, sí, sí Ojuelitas de aquí ¿Y allá lo venden? No, ojuelitas de final Ni los refrescos azules, azules que vienen Lo de chicle Eso no lo venden allá, eso es loco allá ¿Qué? De una vaina azul para allá, sí Un país tan grande que te inventa tanto Tipo, el dominicano le gusta lo de él, su raíz ¿Y de Roma, entonces? ¿Cuáles son los Roma? Tú sabes, tú sabes, el que coge para pecarle mallita Ah, bien No, y ahora está pegado de doble reserva, va a llegar a la proposición Ay, no, eso debe ver como el diablo Una grasa, ¿eh? O sea, yo me llevo mi botellita, ¿verdad? Sí Yo, primo, le traje esta botellita y se la pongo ahí, ¿verdad? Sí Hasta que no se cantea, no la sueldo Ah El que me da los 20 dólares, digo, eso es suyo, primo Claro ¿Y qué otra cosa también lleva el dominicano de aquí para allá? Que usted Bueno, de aquí se han llevado chicharrones ¿Chicharrones también? Sí, se han llevado chicharrón, papel de olfón Pero hay que llevar, si usted va a llevar chicharrón Para que no lo pierda, tiene que llevar tres libras Ajá Sí, sí, una para el de aquí En la mediación de aquí, usted da una libra a él cuando lo para, ¿verdad? Una para el de allá, entonces usted pasa una libra heavy Ah, ok Hay que sobornar, ¿no? ¿Qué chicharrón? Tres libras Para que pase una libra limpia Para que pase una libra limpia, sí ¿Usted sabe, Valbuena? Sin corte Valbuena, que una conocida mía, la mamá le pidió que le llevara orégano Orégano de aquí, de silvestre, orégano tostado Y la metía en palcuartico creyendo que ella llevaba marihuana Ay, mi madre ¿Qué tal eso están pidiendo las mujeres para allá, orégano? Sí, porque tú sabes que hay dominicanos que hacen ya las famosas botellas Sí O sea, los famosos curanderos Sí, sí Entonces, hoja de guaymía Cañafítola Cañafítola, tabanabaná, ¿verdad? Melón de breña, picao Melón de greña Tuna, tuna Tú sabes hoja Tuna España Tuna España Con el caballo Diente de león Diente de león El seguridad de migración allá no conoce los vegetales Entonces tú tienes que buscar Esos vegetales O sea, Nacho una tía con la gafita Para decirle, mire, eso es paté Ah Entonces tú le enseñas a usted y tú pasas la hoja Ok Siempre paran eso Esos vegetales Esos vegetales Sí, pero yo no tengo hoja, tú ven Silvestre Debería, debería darle un cursito así de National Geographic Como dices tú Ya, tú sabes que Naturaleza viva Claro De botánica Tú sabes que la nacionalidad que menos murió con el COVID en Estados Unidos ¿Cuál fue? Fue la dominicana De verdad Por mi madre santísima Por los T.C. Mira, que se muere el chivato ¿Qué hace? ¡Ay! Pues bueno, vaca Pero estoy diciendo la verdad Chivato, tú no te vas a morir Tú no te vas a morir Porque el dominicano tendió a usar los T.C. de aquí Sí, sí Los T.C. La pastilla Tú sabes que en toda la bodega Hay sus medicamentos dominicanos ¿Tú ves? Ajá Entonces el dominicano Se puso nítido ¿Y el té que preparaban de qué era? ¿Qué tenía ese té? No, el limón Sí Criollo, criollo Porque el limón de México no sabía nada, oíste El limón sí Igual que el aguacate Porque el aguacate de México Y el limón y esa vaina de para allá Es tan diferente Tiene sabor tan diferente al nuestro Es que el gusto está aquí El goli ¿Tú no sabías que en la base aérea del Army en Nueva York Hay una cocina dominicana? ¿Eh? ¿En serio? Claro El guardia que se brocha un arroz, habichuelo y carne Sale a pelear ¿Eh? Sabe preparado Sabe preparado ¿Cuándo tú sabes que con un hamburgues tú vas a tirar tiros? Y su mangú le pate a la pala ¡Eh! Señores, nuestro súper invitado del día de hoy Soto Quilate Hoy con su personaje Balbuena Demasiado duro, Soto Balbuena ¿Cómo te siguen las redes sociales, hermano mío? Mira, si me quieren seguir Para aumentarla Porque este programa lo escucha mucha gente A pesar de que yo siempre me pongo a poner unos hartaz Entonces me han bloqueado como la cuenta Como que no aumenta seguidores Sí, sí, sí Exacto Pero usted me sigue en Soto Balbuena Soto Balbuena Síganme ahí, por favor Síganme ahí Déjame chequear A ver, a ver Pero no llores No llores No llores No llores Está llorando ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasa? ¿El Pachá? No, no, no No me va a dar el Pachá Que el Pachá es como el cine Hollywood ¿Cómo? Todo el mundo sabe en detalle A nadie le importa ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Soto Balbuena Soto Balbuena, ¿qué? ¿Eh? Soto Balbuena, ¿cómo? Soto Balbuena O mi país es bacano Mi país es mejor así Mi país es bacano Dos cosas como Sí, sí, sí No, porque mi país es bacano ¿Tú ves? Bueno, ahí Soto Balbuena Y te sale también como mi país es bacano Exactamente Enlazado Tengo 18,000 Y yo he fijado Ahí fijado Ahí no sé por qué Estoy fijado 18.7 Tiene Tengo seis meses así Mi país es bacano RD Vamos a seguir a Soto Quilate En esa cuenta Mi país es bacano RD No, pero no sé por qué No, pero no sé por qué No, pero no sé por qué Si usted viaja Si usted no viaja No me siga Oye Balbuena Tú eres sincero No, no, pero estoy hablando No, porque yo soy Yo soy la digna representación Del verdadero Dominicangol Claro Aquí Entonces Si usted viaja Sígame Ahora, si usted no viaja Y tiene intención De viajar Sígame ¿Tú me entiendes? Ya Pero si usted no tiene aspiración En la vida A nada No me siga Cuando tú vas para allá ¿Tú duermes en una cama o en un sofá? No, lo primero es que el dominicano Real Cuando llega allá Y ahora eso me duele ¿Qué pasó? No llores, mi amor No llores, Balbu Me pusieron a dormir en una cama de aire Ajá Picha O sea En el suelo En el suelo A las tres de la mañana estaba yo sentado Ajá Me dicen, Balbuena, ¿para dónde vas? Digo, no, mirando el panorama Y se la llego Eh, eh Con ese piso Tú sabes que allá Dejan de prestar los muebles Ajá Porque desde que llega un emigrante allá Con intención de quedarse Ajá Que tú eres el último que lo sabe Dueño de la casa Sí Cuando tú ves que él se acuesta en el mueble Y dice, primo, aquí yo lo hago Se va a quedar Ey, ey Se va con la intención de quedarse Aquí yo lo hago Aquí yo lo hago Tranquilo Ay, mi madre Bueno, eso fue lo que tú hiciste en tu primer viaje Según la película Sí, sí, sí Y tú sabes lo que pasa el dominicano allá Cuando tú llegas primero Van y te buscan al aeropuerto Te llevan a la discoteca Te llevan donde los primolas Ajá En el segundo viaje Van y te buscan al aeropuerto No te llevan a la discoteca Pero te llevan a los primolas Sí Y en el tercer viaje Ni te buscan al aeropuerto Ni te llevan a la discoteca Ni te llevan a su casa Ajá Ay, Dios Sí Ya tú vienes Ya tú vienes Sí, porque tú vas con intención de quedarte Tú ves Porque el dominicano te dice primero Tú te vas a quedar de una vez No, yo voy a ver primero Que lo que hay Pues yo voy a ir Si usted se va para allá Como hice yo Oiga lo que le voy a decir Hijo de la yegua Tenía un título Tenía un título universitario Y tenía una visa americana La visa vale más ¿Me entiendes? ¿Qué título? Sí, porque es para buscar cuartos ¿Para qué título? Para buscar cuartos Pero tú tienes título aquí No busca cuartos Es verdad Te das la visa y busca dinero ¿Tú me entiendes? Pero si usted tiene su visa Hijo de la yegua Deja de estar Dique conchando un motor Vaya a buscarse ese dinero Que Nueva York Es un país de migrantes Ajá, entonces ¿Cuánto usted Tiene que quedar allí? ¿Eh? ¿Cuánto se tiene que quedar? No, hasta que consiga la mujer Ajá Hasta que consiga el man Que le dé los papeles Sí, por allá A veces mejor está preso Ya que suelto aquí El diablo El diablo Que alimenta Los inodores ya son aluminio Más Eh, boli Eh, eh Baca Malbuena Vaya ¿Cómo tú vas con el inglés? Yes Buena pregunta My English My English Es de paquetico, oíte ¿Cómo así? Es de paquetico Se agota Se agota Sí, se agota Sí, sí ¿Un inguela de paquetico? Sí Un hombre con tanto tiempo No, pues ajá Imagínate Es que lo básico El dominicano que tiene que aprender Lo básico I'm hungry ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Tengo hambre Ok Un pana mío trabajando en la construcción Trabajó cinco días De la madre le querían pagar tres Ajá Entonces el tipo me dijo Malbuena, ¿tú sabes inglés? Digo, claro, León Dice, mira, yo le trabajé cinco días Al tipo, entonces él me está pagando tres Y me debe dos Pero él no habla español Digo, déjamelo a mí, León Digo yo Venga acá, my friend ¿Qué le pasa con el men? Él trabajó para el day Usted le debe tu day ¿Es que se lo quiere coger? El tipo, papá, pago Y nada ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Muy bien Mi país es Spanish Es el Spanish Muy bueno Mi país es bacano Seguimos, seguimos Hijos de Tuta Sigue con nosotros hasta las 10 Para que sepa Por ahí viene el rapper de todo Durmo 98 Desde ahora en tu radio Los hijos de Tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado Asquerosamente pegados Asquerosamente pegados Asquerosamente pegados Asquerosamente pegados Asquerosamente pegados Asqueros Gracias.